Damnificados por el sismo bloquearon en su totalidad calzada de Tlalpán, en dirección sur-norte, pidiendo que se resuelva de inmediato su situación, arroba multi. Tlalpán, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, CDMX, José Ramón Amieva, pidió a los partidos políticos y sus candidatos no politizar las necesidades de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló «Yo no tengo identificado ningún grupo político, lo que sí hicimos posteriormente al pronunciamiento, que por favor no se tome como un esquema partidista, que esto sea una intervención inminentemente ciudadana con el gobierno». Ayer damnificados por el sismo, principalmente del multifamiliar de Tlalpán, bloquearon en su totalidad calzada de Tlalpán, en dirección sur-norte, solicitándose resuelva de inmediato su situación. Llevan ocho meses viviendo en la calle con familiares o rentando, exigen que se edifiquen sus viviendas de forma gratuita utilizando los recursos del Fondo para la Reconstrucción. El jefe de gobierno dijo que había sido un problema de falta de comunicación con los vecinos afectados y acudió a hablar con ellos. Uno de los acuerdos fue que este viernes sesionará la Comisión para la Reconstrucción y el jefe de gobierno le pedirá que apruebe la incorporación de 36 edificios dañados por el sismo para acceder a un fondo de 2.000 millones de pesos para su arreglo, en Tereit, con información de Susana López. RAEMG Ciudad de México damnificados por sismo Sismo 19 de septiembre de 2017 Seguir leyendo, peso y BMW anotan su mayor caída mensual.